Bueno chicos, un video un poquito diferente a lo acostumbrado que estamos de ver en el canal. Hoy no me dan ganas de saludar, no me dan ganas de nada y ahora vas a entender por qué. Subí unas historias en Instagram hace un día más o menos, yo creo que este video se va a publicar hoy, de que vi una nota, había una nota en un canal, el cual se llama C5N, de hecho te dejo un video que hice acá, explicándoles cómo explicaban ellos el contador con liquidación y cómo realmente es. Y la nota que estuve, justo estaba zapeando, estaba con el televisor, y encontró una nota donde hablan sobre la tarjeta alimentaria. La nota estaba buena, estaba entretenida, hablaban sobre que el gobierno estaba emitiendo, pero bueno, con eso ayudaba a la gente y que por ahí se generaba inflación y demás. Hasta ahí todo fantástico. El problema viene cuando de la nada, o sea, saltamos de los alimentos, saltamos a hablar de criptomonedas, de Bitcoin más específicamente. No sé por qué, primero, quizás porque el rating viene muy mal, y bueno, no había otra cosa de qué hablar y había que levantar y había que meter un poco de puja. Así que ahora paso a mostrarte los tres personajes que tenemos acá. Acá lo tenemos a Juan, que Juan es economista, por lo que dice acá, y venían hablando del tema de la carne. Así que ahora vamos a arrancar a ver el video, y no solamente ver el video, sino explicar cómo ellos desinforman y cómo te pintan o cómo te tratan de mostrar un panorama que ni siquiera ellos saben de lo que están hablando. Vos me dirás, no, Marcos, ¿qué tenés? ¿Qué sabés? Vamos a arrancar por parte y vas a ver que, muy fácil y sin tecnicismo, te voy a mostrar cómo, si te mienten en este medio, que es el que yo conozco, que es el de la criptomoneda, ya directamente te pueden mentir en cualquier cosa. Pero vamos de a poco. Ahora, te cambio un chiquitín de tema, Juan, porque tiene que ver con este uso de las monedas virtuales. Acá tenemos a muchacha, que presenta hablando sobre las monedas virtuales, el economista, y acá tenemos básicamente lo que vendría a ser un opinólogo. Esta persona lo único que hace es opinar por debajo y tirar comentarios, que yo después te los voy a recopilar y te los voy a empezar a poner en la pantalla, de todo lo que dice, y vas a ver cómo es como que, entre comillas, apoya y agrega sus bocados. Así que, por el momento estaban hablando de eso y querían hablar del tema de las monedas virtuales. Y qué tema, Juan, porque tiene que ver con este uso de las monedas virtuales y de un sistema, además de aquellas personas que por ahí entienden, tienen un sobrante que por ahí dicen, bueno, a ver, lo pongo a jugar acá. A jugar. Como se ve en la jerga. Lo pongo a jugar y compro criptomonedas. ¿Qué pasa con el Bitcoin? Porque tiene tanta volatilidad el Bitcoin, que en un momento era una moneda recontraestable. Era una moneda recontraestable. No puedo evitar reírme en esa situación, chicos. No, no aguanto. Les juro que no aguanto. C5N, 29 de octubre del 2019, ¿sí? Lo vamos a ver acá, ¿eh? 29 de octubre del 2019. Un Bitcoin es una moneda, es una criptomoneda, que no depende de ningún tipo de banco central, ni tampoco de ningún estado, ni tampoco de ningún tipo de modelo económico. Por eso es que tiene tanto interés, porque no depende de nadie. Y eso, justamente, también es un gran problema, porque tiene cambios muy bruscos en su valor. O sea, lo vemos acá, el cambio brusco del valor. Y esta muchacha me dice que el Bitcoin en un momento era recontraestable. En un momento era una moneda recontraestable. Como ven, acá para la gente que mucho no entienda lo que es el análisis técnico, esta es la gráfica del Bitcoin, la gráfica de precios. Y esta es la gráfica de una criptomoneda que se llama DAI. El DAI es una criptomoneda que trata de tener paridad 1 a 1 con el dólar. Es decir, un DAI, un dólar. Y fíjense que es prácticamente plano. Esto no tiene volatilidad, ¿sí? No se mueve el precio. Ahora, ¿cómo me pueden decir que el Bitcoin es estable? Miren, esto es estable. Que hay una sola línea. No tengo variación en el precio. Miren acá. Acá no necesito ni siquiera ser técnico. Ya a la vista se ve que acá tengo una curva de algo. Esto no es normal. ¿Qué estabilidad me están hablando? Re contrastable. Ahí ya arrancamos muy bien. Ya me empecé a reír muchísimo. Seguimos. Muchos te decían no. Salía re barato. Salía re barato. Comprá, comprá que después vos tenés a seis meses. Ahora no nos encontramos con ese sistema. ¿Qué está pasando? Ese sistema. Algún día el Bitcoin va a ser recordado como una de las estafas y esquemas poncio, piramidales más grandes de la historia. Qué fuerte. Porque después pueden inventar otro. Y vos fijate que está relacionado con lo que hablábamos antes. La gente que tiene un poco ahorro en la Argentina y que le venden, que con ese poco ahorro, metiéndolo en algo milagroso como el Bitcoin, puede ser que no tenga más problemas, se haga rico y que no tenga que trabajar nunca más, en su desesperación, cae en este truco que han armado las ballenas y tiburones ayudados por un montón de mercenarios para captar el dinero de la gente pequeño, digamos, dinero, para hacerle cubrir la salida a los grandes que ganaron muchísimo dinero inflando el Bitcoin. Bueno, básicamente acá lo que trata de explicar este señor es que muchos inversores inflaron el precio y, entre comillas, lo tratan de Ponzi como si a mí alguien me viniera a buscar y me dijera Marcos, el Bitcoin es el negocio del año, vos tenés que poner la cantidad de plata acá y a mí nadie me vino a buscar. De hecho, lo hablan como estafa piramidal o como Ponzi, que ahora vamos a ver después, más adelante, qué es. Pero esto no es así, Bitcoin no se creó con ese fin, ni tampoco es la finalidad del Bitcoin en criptomoneda como tal. Que alguien, que una persona, que una persona te lo ofrezca de esa forma, diciendo dame tu dinero, yo te lo invierto en Bitcoin de esta forma, ahí ya entra en un esquema. Pero el Bitcoin en sí no es un esquema piramidal o Ponzi. Pero el Bitcoin es un sistema de moneda digital, no todas las monedas digitales son así, es un sistema que es antiguo, lento, costoso. En ese caso significa básicamente lo que es el costo de electricidad y a las placas. Y que, evidentemente, su explosión y su burbuja tienen que ver con una manipulación de los mismos que genera la burbuja financiera en Estados Unidos. Los mismos que nos llevaron a la crisis del 2008, ahora están interactuando entre las burbujas del sistema financiero tradicional y la del Bitcoin. O sea, acá por un lado tenemos que es un esquema Ponzi, tenemos que los responsables de la crisis del 2008, y que fraude, ¿no? Y los responsables de la crisis del 2008, que es la crisis subprime, la crisis de las hipotecas, son responsables también de elevar, es decir, el precio de Bitcoin y que ahora se esté derrumbando. Son partícipes los tiburones y las ballenas, como dice ahí, ¿no? Son partícipes de todo esto que se está englobando. El día que eso explote va a haber muchos ahorristas pequeños que van a haber cubierto la ganancia de las ballenas y los tiburones como el dueño de Tesla, Elon Musk. Y sin plata. Y sin plata. Como el dueño de Tesla de Elon Musk. Bueno, ahora vamos a ver eso. Y sin plata. ¿Y qué no van a cobrar? Van a perder todo. El jueves yo saqué una nota a este respecto con bastante detalle de por qué el Bitcoin es una estafa y es un peligro. Y el mismo día, casualmente, el Banco Central sacó una normativa o una resolución. Bien, esto está muy bueno. El jueves este muchacho sacó una nota. Yo la tengo acá. Vamos a buscarla. Acá está. Acá lo tenemos, ¿sí? Acá tenemos el currículo. Esto fue el 20 de mayo. Sí, Juan. Y tenemos economista, docente macroeconómico, magistrado en finanzas, profesor de yoga, ex consejero del consejo de asesor de FIB, ex asesor de la presidencia. Y sacó toda una nota de por qué, supuestamente, el Bitcoin es un sistema Ponzi, el cual yo no comparto. Vuelvo a lo mismo. Para que sea considerado un sistema Ponzi, un sistema piramidal, alguien te lo tiene que ofrecer. Esto es básicamente un sistema Ponzi, ¿sí? Si te ofrecen un rendimiento fijo por inversión, el Bitcoin sabemos que tiene volatilidad, así que no. Porque tiene cambios muy bruscos en su valor. Si las remuneraciones de los inversores por incluir más personas al negocio, ¿sí? Si te remuneran al tener más gente al negocio. Si no se dispone de un número de teléfono o dirección para contactar cada vez va subiendo más el peligro, ¿sí? ¿De dónde sale el tema del Ponzi? Esto básicamente se creó, dice, un esquema Ponzi es una forma de estafa que atrae a los inversores y pagan utilidades a las inversiones anteriores con fondos de los inversores más recientes, ¿sí? Es decir, los nuevos que entran son los que les pagan. Acá estoy yo, vamos a explicarlo, ¿sí? Acá estoy yo. Entonces, por ejemplo, yo vendo teléfonos celulares, ¿no? Entonces yo me contacto con dos personas y le digo, bueno, ustedes véndanme los teléfonos, ¿no? Y yo les pago una regalía por esos teléfonos. Bien, pero si ustedes me traen a otra persona para entrar al negocio, ustedes van a ganar también por las ventas de esta persona y por las ventas de esta persona. Y acá lo mismo, ¿no? Entonces, claro, se va generando como una especie de pirámide, ¿eh? Donde todos, si venden los teléfonos, se gana. Pero yo también te pago si la persona entra en el negocio. ¿El tema cuál es? Cuando no se vende el teléfono. Cuando no hay nada real que se venda, esto fracasa. Y es lo que se conoce como un sistema Ponzi, un sistema piramidal, ¿sí? Porque la plata de los nuevos inversores se va redistribuyendo entre los demás arriba y termina siendo un fraude. Pero eso no pasa con Bitcoin en sí. Es decir, tiene que haber alguien que te ofrezca una ganancia o algo así. Y de hecho, Elon Musk nunca me vino a tocar la puerta a mí, por ejemplo, para decirme esto va a pasar así, flaco. O sea, venite acá a mi negocio. Yo saqué una nota a este respecto con bastante detalle de por qué el Bitcoin es una estafa y es un peligro. Y el mismo día, casualmente, el Banco Central sacó una normativa, una resolución explicando que no digan nada después si no les analizamos que esto es para perder. Bien. Mentira. No es ni una normativa ni una resolución. Vamos a buscar acá. Google. ¿Qué es una resolución? Una resolución. Acción de resolver. Y esto no resuelve nada. De hecho, lo tenemos acá. Argentina.org.ar es una alerta, es un aviso. No es una normativa tampoco porque no te están normalizando nada. No es que las criptomonedas se normalizaron. ¿Sí? ¿Qué dice la alerta? Básicamente, lo que pone la alerta al Banco Central, tanto como la CNB, es básicamente puntos donde se refleja lo que es lo importante de los criptoactivos, como pueden ser monedas digitales, como el Bitcoin y demás. ¿Sí? Y los peligros que tiene. Y esto está muy bien que lo hagan, porque ponen al público inversor en conocimiento de los riesgos que hay. ¿Sí? No entiendo por qué lo sacan ahora. Quizás alguien del gobierno quedó muy mal parado con Bitcoin en esta caída y se vieron obligados a sacarlo. No entiendo por qué, porque podrían haberlo hecho siempre y nunca lo hicieron. Pero ahora como que lo sacan directamente en su web para que lo puedan leer. No son activos de curso legal. ¿Sí? Tienen mucha volatilidad y demás. Está toda la nota acá muy, muy completa. Pero no es una normativa, es decir, no es que salieron a imponer algo. Solamente alertaron al público inversor, es decir, que es un activo muy riesgoso. Es como ir al casino. Es como ir al casino, me encanta cuando ponen el casino por medio. La Comisión Nacional de Valores también, lo mismo. Perdón, y el mismo día el Tesoro Norteamericano dijo que había que regularlo porque había mucho dinero ilegal y mucho lavado de dinero y evasión. Este está buscando que sponcie. Este es un problema mundial que cuando los países le empiecen a poner normativa, puede ser que se derrumbe. Bueno, en ese caso, en el tema de normativas, ya tenemos. De hecho, acá en Argentina se quiere cobrar un impuesto si es que ya están agravadas las criptomonedas como impuesto. Y siempre y cuando se demuestre el origen de los fondos, vos no vas a tener problema. El problema es ese, cuando no se pueden demostrar de dónde salieron los fondos en los cuales vos compraste esa criptomoneda. Está bueno esto. Hiciste la comparación con la pirámide de Ponzi, ¿no? Este italiano que estafó a muchísima gente. A ver, como para que quede claro, la pirámide de Ponzi, que es una estafa piramidal que continúa hoy en día. Te ofrecen que vos pones plata y vas a tener ganancias que no existen en ningún lugar. Hay comercios que se realizan de esa forma. Hay que poner plata. Poner plata y llega un momento que si uno tuviera que en ese día decir, bueno, cerramos y le pagamos a todos, no hay forma, ¿no? Cobran unos pocos, son unos pocos los que se benefician y después pierden todo. Como la pirinola con el pierden todos, este. Bueno, depende. El esquema piramidal quiere decir que los que entran primero siempre ganan. Claro. Los que entran último pierden todo. Exacto. Los primeros de arriba. Entonces, en este caso están metiendo millones de personas y siempre un esquema Ponzi, piramidal, una estafa tiene... Ganan poco. Ganan poco. ¿Perdemos todo o ganamos poco? ¿Y que no van a cobrar? Pirinola con el pierden todos, este. ¿En qué quedamos? ... razón por la cual la gente entra. Además de querer hacerse rico, en este caso... ¿Cuál es la razón? ... porque se supone que patean el sistema, el peso, el dólar, a los bancos centrales y a las regulaciones de los gobiernos. Pero lo más gracioso es que supuestamente originalmente nació así y ahora los mismos sistemas financieros que están entrelazados con el dólar y demás son los que están sacándole el jugo al bitcoin. ¿Cómo? Ahora los mismos sistemas financieros que están entrelazados con el dólar y demás son los que están sacándole el jugo al bitcoin. Entonces, si los mismos sistemas financieros le están sacando el jugo al bitcoin, y son los principales causales de la crisis del 2008, responsables de la crisis del 2008... Y qué fraude, ¿no? Y los responsables de la crisis del 2008 son responsables también de elevar, es decir, el precio de bitcoin y que ahora se esté derrumbando. Son partícipes los tiburones y las ballenas, como dice ahí, ¿no? ¿Significa que los principales entes financieros son los causantes de este faraude? ¿Quiere decir que entonces bancos, como por ejemplo el Shippie Morgan, ahora apuesta por bitcoin, citando su potencial a largo plazo, es partícipe de una estafa mundial? ¿Bancos internacionales de todo el mundo que tienen regulaciones hasta acá son partícipes de una estafa? ¿Vos me estás hablando en serio? Así que es una ironía que termine capturándole el propio sistema para sacarle el jugo. Y al mismo... O sea, es para sacarle el jugo, entonces el banco ya de entrada me está estafando. Los bancos nos están estafando todos. Hace tiempo, uno de los más conocidos que hubo de esto, últimamente se llamaba el telar de la abundancia, que a lo que apelaba en ese caso era la sororidad entre las mujeres. Entonces, siempre que hay una estafa de estas, tiene algún gancho además de hacerse rico. Exacto. Tal cual, tal cual. No te metas, es la recomendación de Juan y nosotros también. Juan nunca dijo no hay que meterse, solamente demostró los riesgos, nada más. Pero no dijo no hay que meterse. En este momento. Gracias Juan por este contacto. Por favor, y hay otras monedas digitales que también son estafas y se dibujan con algún respaldo físico. Exacto. Tampoco les crean. Como el VCT, como el Tétero, como el Light. Viste que proliferaron, hay un montón ahora de... Igual a mí me sentás, es como cuando me explican la bolsa, ¿viste? Sí. A mí me da un cuiki. Tiene tanta volatilidad el Bitcoin, que en un momento era una moneda recontrastable. Pero hace un rato me dijiste que el Bitcoin había subido un montón y que después era una moneda recontrastable. Entonces, si no tenés el tiempo suficiente y el cuiki para sentarte a saber lo que es la bolsa, ¿cómo podés opinar de Bitcoin? Como reportera que sos, teniendo una vela doge acá tatuada. Tiene tanta volatilidad el Bitcoin, que en un momento era una moneda recontrastable. Eso es lo que yo no entiendo. ¿Cómo alguien acá presente me puede opinar de un sistema piramidal cuando ni siquiera conoce las bases de un sistema piramidal? Ni tampoco preguntan el por qué. Solamente lo dejaron hablar a Juan. Nunca hicieron ninguna pregunta en contexto de por qué. ¿Por qué la gente invierte igual? Bien. A mí sí, tal cual, estame tranquila. ¿Qué zaraza todo esto? ¿Qué zaraza todo esto? Estame tranquila. No existe, chicos. No se puede ganar plata en dos minutos. Si eso ocurre, porque algo no está bien. Bien, buenísimo. Mirá, y acá encima se cagan de risa porque entonces si todo es una estafa... Totalmente. Cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. Eso, y ahora nos vamos a la pausa con ese refrán y todo. Si todo es una estafa, ¿por qué se cagan de risa? No entiendo. O sea, realmente es tristísimo. Se te cagan de risa en la cara de la gente que por ahí perdió sus ahorros y se ríen. O sea, es muy gracioso. Acá van dos conclusiones. O evidentemente desconocen del tema, que es lo primero. O evidentemente también comprar un Bitcoin barato. En el caso de no existe ganar, ¿sí? De hecho, yo te lo voy a mostrar. Acá en la gráfica vos por ahí no vas a entender nada, pero vas a ver esta línea de acá. Esta línea de acá es una posición de compra. Y ahora te voy a mostrar qué fue lo que compré. Lo que yo compré fue Bitcoin. Y acá te dejo el comprobante en pantalla de lo que yo compré. Te voy a dejar la fecha, pero voy a ocultar datos que son sensibles. Solamente voy a dejar mi nombre acá completo. Pero hay datos que no voy a mostrar. Por ejemplo, las cantidades. Pero fíjate que lo compré el día 10. El día 10 del 9 del 20. Y estoy ganando. Lo compré acá. Casi el día 10. Ahí está. Y yo he ganado un 200% prácticamente de lo que va hoy. Si hubiese dejado el precio correr. Es decir, si hubiese vendido en máximos. Por acá arriba. Tendría casi 500%. Y a mí nadie me estafó. De hecho, no hay sistemas piramidales en esto. Y Onebit. Que es el lugar donde yo he comprado. Porque está el comprobante acá. Que dice Onebit. Es un exchange local. Es una casa de cambio local de criptomonedas. Y es perfectamente legal. Entonces, realmente no sé a qué quieren llegar con esto. De hecho, ahora se vino la bajada. Yo he vendido parte de la posición que yo compré acá. Pero lo tenés acá. Y te dejo el comprobante de nuevo en pantalla. Está acá. Entonces, el hecho de que vengan acá a querer hacerse los graciosos. ¿Sí? A poner estas caras de yo me la sé toda. Viendo sus tablets ahí. Que no tienen absolutamente ni idea de lo que están hablando. Porque sí tenían idea del principio. Pero me encanta cuando quieren meter algo que ni siquiera saben. Y ni siquiera ven los programas de sus propios compañeros. Como tenemos acá el caso de este muchacho. Que explica muy bien lo que es Bitcoin. Y el problema. Y encima es un colega suyo. Trabaja en el mismo canal. O trabajaba en el mismo canal. ¿Sí? Entonces, que se quieran hacerlos graciosos desinformando a la gente. Y hablando de esta forma. ¿Sí? Así tan relajada. Todo chueco. Ni siquiera sin corbata. Realmente denota una muy falta de respeto. No solamente al público inversor. Sino a la gente en general. Los tratan de estúpidos. ¿Sí? Porque no podés agarrar y plantear todo un esquema. Decir es un fraude. Supongamos que el Bitcoin es un fraude. Y es estafa. Y están estafando muchísimo a la gente. Y la gente realmente pierde su dinero. Es algo serio. ¿Sí? Ay, déjame tranquila. Y estos dos muchachos o muchaches se cagan de risa. Si 10 ocurre es porque algo no está bien. Y es algo realmente serio. Que salga en un canal de TV que lo ven millones de personas. A mí realmente me da ganas de vomitar cuando veo esto. ¿Sí? Así que bueno chicos. Se los dejo por acá. ¿Sí? Realmente me causó mucho impacto. Sobre todo cuando estuve viendo esto de que era una moneda recontrastable. Tiene tanta volatilidad el Bitcoin que en un momento era una moneda recontrastable. O sea, no tienen absolutamente idea de lo que están hablando. Y le quieren hacer creer a la gente que saben. ¿Sí? Así que obviamente si no sabes en lo que te estás metiendo no inviertas. ¿Sí? Si te dicen que es el negocio de tu vida no inviertas. El dinero para ahorro es dinero para ahorrar. El dinero para inversión es dinero para invertir. Nunca se usa dinero de ahorro para inversión. Jamás. ¿Sí? Así que tenganlo presente. Eso va a ser todo por el video. Y creo que ya me excedí bastante. Así que nada. Nos veremos como siempre en los próximos videos y en los próximos directos. Chau chau. Cuídense.